A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Muy buenas tardes, televidentes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 12 de abril del 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 10103. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la tarde, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerden que se realizaron 10 presorteos. Y vamos a iniciar con el número 5, seguido del número 6, continuamos con el número 7 y finalizamos con el número 2. Ganadores con el superpleno, 56-72. Ganadores con el pleno, 6-72. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Felicidades a todos los ganadores. Recuerden que tenemos una cita nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerden seguir apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. pero leden pasar a어지 Hoş dice para irani. No es posible, que en el*** digo pues y así es solo un libroحد 벤 viruses in